El Señor Jesucristo Tú eres el único merecedor de que te honremos y de que te glorifiquemos y que te demos gracias, Señor, porque Tú pones el querer como el hacer y sólo Tú eres el Dios soberano y sólo Tú eres que han puesto, Señor, en la mente y en el corazón de estos hombres de hacer, Señor, esta liga de verano. En nombre de los granjeros de Moca, cuatro veces campeones de la liga de béisbol de verano de la República Dominicana, tengo el honor de darle la bienvenida a esta juega de prensa en la que presentamos al equipo que tendrá bajo sus hombros la responsabilidad de conseguir para Moca el quinto campeonato de forma consecutiva. Durante los últimos meses hemos trabajado intensamente para lograr el acostumbrado apoyo del empresariado de la provincia de España a favor de nuestro equipo, de manera que podemos contar con los recursos para ahorrar los compromisos que debemos asumir para retener la corona de campeón. El béisbol es nuestro deporte nacional y a pesar de los grandes logros, de los grandes nombres que están envueltos en nuestro deporte, hemos adolecido de un verdadero apoyo y de un verdadero plan de Estado para proteger nuestro deporte. En la República Dominicana tenemos establecidas 30 academias del béisbol de las grandes ligas y una de Japón, la de Oshima Toyokaro. La primera academia se instauró en el país en los años 75, 76, 77, por ahí fue un nati muerto con el fenecido Kike Acevedo. Y posteriormente nació 79 y 80, a partir del 80, la academia más vieja y la más completa que tiene el país, que es la de los Doyas de Los Ángeles.